hoy tenemos un hall de Bath & Body Works estuve aprovechando algunas ofertas de Bath & Body Works tuvieron sus body meets a $5.95 esto duró solamente dos días así que si ustedes quieren estar al pendiente de las promociones que saca Bath & Body Works yo les recomiendo que dan una cuenta con Bath & Body Works para que les manden las alarmas de cuando tienen sus promociones y cuando tienen sus especiales o sus próximos lanzamientos yo les subí un videíto hace poco chicas le puede estar dejando el link aquí arribita donde les estuve mostrando sobre la tienda que son los productos nuevos que ha traído Bath & Body Works cuáles son sus body meets cuáles son sus nuevas velas algunas velas que normalmente suelen traer para la temporada de toño y todo eso todo eso chicas lo van a estar viendo en el videíto que ya les he subido pero bueno yo les voy a estar mostrando lo que compré de Bath & Body Works ok hermosas voy a estar empezando a sacar lo que son mis productos que estuve adquiriendo de Bath & Body Works voy a estar poniendo esta plática por acá y voy a estar dejando esta pack acá y voy a estar empezando con Champagne Toast esta es la primera vez que compro chicas este body meet de Bath & Body Works solamente había adquirido anteriormente las velas que me parecen los packaging bastante bonito porque son en color rosadito pero estuve adquiriendo el body meets porque de estos es como que de los que más duran en la piel y básicamente pues los body meets solamente son recreados simplemente o creados mejor dicho para refrescarte y darte un aroma pero no suelen durar más de dos horas los de Bath & Body Works son mis preferidos porque si te duran bastante en la piel y bueno este de acá como ustedes pueden ver el packaging no lo ha cambiado Bath & Body Works sigue siendo el mismo es bastante sencillito y me gusta bastante esto lo que huele es a un toque de fresa con champaña burbujeante yo creo que ya ustedes lo han de haber visto o posiblemente ya lo tengan en su colección no es nada nuevo ni innovador lo estuve adquiriendo porque su precio original es de 17.50 y bueno yo lo estuve adquiriendo en 5.95 en la promoción así que voy a estar poniendo este por acá también estuve adquiriendo este que es de la nueva colección que se llama Champagne Apple & Honey este body mist chicas es muy reciente de la colección de Bath & Body Works es de la colección de otoño chicas esto huele delicioso huele a manzana con un toque de champaña burbujeante es dulcecito aquí les voy a estar mostrando de cerca lo que son sus notas tienes que tiene crisp apple Sparkling Champagne también tiene Jasmine Honey y básicamente chicas aunque tenga Jasmine esto huele a manzana a una manzana como que a juguito de manzana con champaña dulcecito perfecto para la temporada de otoño es de mis preferidos está súper delicioso este aroma también estuve adquiriendo lo que es la nueva fragancia de Bath & Body Works es poppy esta fragancia chicas la voy a estar rociando a ver si esta fragancia básicamente lo que es es una fragancia de verano chicas es una fragancia dulce floral un tanto afrutadita lo siento yo este es el aroma que me da el packaging es súper súper simple la verdad le voy a estar acercando aquí para que ustedes puedan ver lo que son las notas dice que tiene fresh morning tiene sugary y juice pear esto lo que me huele como los repito es a flores es una fragancia que sacó Bath & Body Works para la temporada de verano es de sus más recientes adquisiciones de la de la tienda y si chicas ustedes les gustan las fragancias frescas un tanto dulcecitas pero a la vez cítricas para la temporada de verano esta fragancia está riquísima me gusta el diseño que tiene es bastante sencillo realmente el packaging pero su fragancia es deliciosa me encantó de esta colección tampoco podía faltar blueberry sugar pancakes esta fragancia es una de mis preferidas para la temporada de otoño además de what pancake me encanta esta fragancia si ustedes ya han adquirido la vela se las recomiendo bastante porque aromatiza toda la casa es una vela que de verdad funciona todo el día y el body mist obviamente también es una fragancia que dura bastante a lo que huele esta fragancia es a pancakes a pancakes dulcecitos a blueberry es un aroma dulce si te encantan los aromas dulces te recomiendo este body mist ya que tiene pues una muy buena estela una muy buena fijación les voy a hacer estar acercando para que ustedes puedan ver lo que son sus notas tiene que dice que tiene sugary blueberries también tiene fresh pancakes caramel cream breeze esto a lo que huele es a a blueberries a blueberries con un toquecito de pan de pancito de pancakes dulcecito riquísimo es una y si esto me encanta es una de mis preferidas es un aroma tan gourmand huele huele como a comida huele delicioso me encanta para la temporada de otoño no podía faltar esta fragancia también estuve adquiriendo lo que es el shower gel también estuve adquiriendo la crema hidratante de blueberry sugar en panca y quería tener la colección completa porque este aroma de acá me encanta bastante ya pues en años anteriores he comprado he comprado la vela y la verdad que la abuela la vela huele delicioso esta de acá me encanta es uno de mis aromas preferidos para otoño y también este es uno de mis aromas preferidos para otoño si ustedes tienen la posibilidad de adquirir los recomiendo mucho blueberry sugar en panca y si son de las amantes de las fragancias dulces también estuve adquiriendo la crema hidratante de poppy de la fragancia poppy quería agarrar el shower pero ese día solamente estaba la promoción de compra 3 y creo que decía que te llevas dos gratis y estuve también adquiriendo un cupón de 20 por ciento que me llegó a mi casa chicas así que estuve adquiriendo estos dos pero más adelante voy a estar comprando definitivamente el gel a mí me encanta mucho comprar es siempre los sex es muy raro que solamente compre los body me normalmente me encanta comprar los sed pero en esta ocasión estuve adquiriendo estos y me estuve adquiriendo también el shower gel y también el body lotion de war bandel en sugar estas esta fragancia de acá chicas es una fragancia que ya tiene bath and body war como sello de su tienda es una fragancia que siempre está en la tienda pero los estuve adquiriendo porque tengo el body beast y me faltaba también el shower gel y también el body lotion que es la crema hidratante así que los estuve adquiriendo con el cuponcito que me llegó de descuento a mi casa del 20% off esta fragancia es dulce chicas a mí me encanta bastante es dulcecita esa vainilla y por eso se es la razón por la que me estuve adquiriendo y bueno básicamente hermosas estas ser serían mis compritas que estuve haciendo en la tienda de bath and body wars ya que tenían pues lo que son las promociones en su tienda y aquí les voy a estar mostrando chicas esto fueron mis compras y bueno esto fue todo por el vidito y espero que te haya gustado muchísimo este haul ok hermosas ahora le voy a estar mostrando lo que compré cuando fui a grabarles los nuevos lanzamientos de base moribor para la temporada de halloween y aquí los tienen estaba estuve comprando chicas este body miss de acá que me encanta muchísimo este es enchante candy potion esta fragancia de acá me encanta hermosas porque huele muy dulcecita huele a dulces huele como una bolsa de dulces pero súper dulces de esos dulces de halloween que suelen dar aquí en estados unidos me encantó el packaging de todos los packaging este fue mi preferido me encantan mucho los detalles en rose gold en blanco muy delicioso entre sus notas tienen lo que es el azúcar chicas también tiene lo que es berries y la verdad que huele delicioso huele dulcecito en su secado se mantiene mucho lo dulce en su salida se mantiene mucho a un candy cítrico pero en su secado se mantiene más lo que es la vanela las berries que le dan ese toque dulcecito me encantó de esto también estuve comprando lo que es la crema corporal chicas que es el body cream lastimosamente en lo que es esta línea no tiene lo que es el shower gel solamente tiene disponible en la página de bath and bodywork y también en las tiendas físicas el body lotion el body cream perdón y pues solamente el body mist y no tiene disponible lo que es el shower gel me encanta este packaging de acá ya que lo hace ver así como que muy de halloween me encantan los colores como lo combinaron con el blanco el negro el rosado y una combinación entre morado lila la verdad que ambos me encantan chicas este lo estuve probando chicas lo probé en piel y la verdad que tiene una proyección de unos 30 minutos después de los 30 minutos se va disipando lo tienes que aplicar después de las tres horas pero si a ti te encantan los olores dulces definitivamente te recomiendo enchante candy potion porque huele súper bien también estuve adquiriendo este que es with vanilla wood este body mist chicas es súper sexy similar a la fragancia a esta que está aquí que las va a estar apareciendo en la fragancia si a ti te gustan ese tipo de fragancias dulces citas fuertes chicas definitivamente este body mist debe encantar muchísimo esta chica yo lo recomendaría para utilizarlo para en la noche y la verdad que el packaging para decorar está súper lindo fue uno de mis preferidos también me encantó bastante se salta mucho lo que es la nota de la vainilla chicas también tiene pink pepper que le da como ese picorcito a la fragancia ese toque sexy como tal a la fragancia huele bastante bien yo les siento hermosas mucho en lo que son las verdes chicas unas verdes picantes calientes dulces citas en su salida es un tanto cítrica pero en su secado cuando ya se va secando va ya quedando la fragancia se le va notando mucho lo que es el dulzor el dulzor de la vanilla esa vainilla que proyecta bastante bien la verdad que es una fragancia muy 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 sexy de aquí te encanta los body mites que vuelan fuertes y sexys a la vez de esta colección wicked vanilla wood si tenía lo que es el shower gel y es esta que le estoy mostrando como es el líquido la verdad que me encantó muchísimo esta combinación de colores ambas me encantan la verdad que me encantaron bastante y también estuve adquiriendo lo que es el body cream chicas este pues huele igual al body mist la verdad que tengo ya el conjunto del shower gel y el body cream huelen delicioso estos tres chicas y como no encontré el shower gel de enchanted candy potion porque no lo tienen disponible basen body water le estuve preguntando al vendedor de la tienda y me dijeron que lastimosamente pues en esta colección no habían sacado el shower gel esperamos que lo traigan próximamente más adelantito me voy a estar dando una vuelta nuevamente a más amor igual para ver los nuevos productos y bueno chicas me estuve adquiriendo dos chávez para hacer solamente la combinación de enchanted candy potion porque la verdad que me gustaron mucho lo que es el packaging y me gusta muchísimo decorar mi baño chicas ustedes no me siguen en tiktok les voy a estar dejando aquí arribita para que ustedes me vayan a seguir por allá y bueno básicamente eso fueron mis compras chicas de bath en body world una chica me estuvo dejando un comentario de que si enchanted candy potion no huelía pipí de gatito la verdad que nada que ver chicas creo que with vanilla woods yo les recomendaría que lo vayan a oler a la tienda porque de pronto no a todas las chicas les gusta sus fragancias fragancias son fragancias esta en singular es una fragancia fuerte chicas es una fragancia picante y enchanted candy potion es una fragancia dulcecita que huele mucho a dulce o sea que si a ti no te gustan las fragancias que sean dulces muy posiblemente entonces no te vaya a gustar echan de candy potion entonces ambas fragancias yo les recomendaría que si tienen la disponibilidad de olerlas a las tiendas que vayan y si solamente quieren dirigirse a mi pequeño review de estas body meets que he adquirido chicas pues es lo que yo les puedo decir esta fragancia es para las chicas que les gustan los aromas dulce y estas son las fragancias que les gustan ese tipo de fragancias más de como de good girl de carolina herrera más o menos por ahí nos vamos chicas fragancias que son nocturnas que si son dulces pero que son un tanto amaderadas chispeantes calientes que le da ese ese esa nota de la de la madera es esa nota picante chicas y eso pues dulcecito y bueno hermosos esto sería básicamente mis compras de paz en body world yo les mando millones de besos y nos vemos hasta el próximo videíto chao 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 chao